Renudamos y vamos a tratar el tema de la presencia del Papa en el país a partir de mañana de la tarde, pero sobre todo el domingo en Ecatepec. Yo creo que de aquí lo que debe llamar la atención es la polémica que está generando la presencia del Papa en México sobre lo que debe ser su discurso, su posición frente a los problemas del país. Nunca había ocurrido eso, nunca le pidieron al anterior Papa ni a Juan Pablo II que se definiera sobre ciertas cosas. Sí, de hecho hay polémica y hay grupos encontrados incluso en redes porque hay algunos que incluso están rechazando la visita del Papa Francisco y bueno, el principal motivo del rechazo también viene de que acusan autoridades a políticos de estarse aprovechando de este tema, de querer sacar por ahí alguna raja política, evidentemente, y bueno, pues es una figura el Papa Francisco. Entonces, por las posiciones que tiene, el hecho de que no es cuadrado, que seguramente lo ha anunciado la Iglesia, seguramente va a venir a sorprender, va a hacer lo que le digan, por eso están esperando que haga pronunciamientos fuertes, pero tampoco se le puede exigir. Así como es el jefe de la Comunidad Católica, bueno, también viene, es jefe del Vaticano. Sí, viene como jefe de Estado, incluso no sé si era la intención inicial, pero el gobierno ya le dividió, le confirió el rango de visita de Estado, lo va a recibir en Parlación Nacional precisamente por eso, y yo creo que eso también de alguna manera lo va a moderar, pero el Papa indiscutiblemente que los lugares que escogió no fueron al azar, está escogiendo lugares con altos índices de inseguridad, de violencia y de crímenes, pero también lugares de alta pobreza, marginación y exclusión social, consecuentemente no puede prescindir de un mensaje que critique la injusticia, yo creo que por ahí se va a ir también. Y además, finalmente, él viene a celebrar misas, entonces durante la humilía, los mensajes que va a enviar, él es libre, así sea jefe del Vaticano, es ahí donde la iglesia es más crítica, donde envía mensajes, y seguramente los va a ver, ¿no? Está la Ciudad de México, que bueno, pues es el corazón del país, a donde tenía que venir evidentemente, este KTP, que ha sido catalogado como uno de los municipios más violentos, peligrosos, a nivel mundial, ya no solo del país, y pobres por supuesto, con mucho rezago, y está, bueno, Chiapas, que por Dios, también es un municipio muy maltratado, además de población indígena, y está también Morelia, que ha sido azotado por una tremenda violencia. Sí, definitivamente, tú vas a cubrir para el sol, y el lunes no vas a platicar cómo está lo de Catepec el domingo, ¿no? Pues ya veremos cómo nos va, y si hay acceso también a prensa, pero bueno, hay muchas expectativas, ya estaremos comentando qué es, cómo fue la visita del Papa Francisco, y evidentemente que también lo importante aquí creo que es que tiene que haber tolerancia en ambas partes, tanto entre quienes lo esperan, como entre quienes rechazan su visita, porque si bien hay quienes dicen que no lo quieren, la comunidad católica lo espera como el jefe de la Iglesia Católica, y también tiene derecho a eso, así que creo que falta mucho respeto y tolerancia en ambas partes. Sí, definitivamente, y desde luego queremos referirnos también a la legislatura local, tiene un periodo el viernes del sábado. Sí, mañana tiene un periodo extraordinario para prácticamente aprobar lo que ya salió en comisiones, y bueno, lo más importante será esta ley contra la obesidad, una ley que tendría que, bueno, que quizá tuvo que haberse aprobado hace mucho, que es una ley que viene a plantear que se tiene que disminuir el contenido de comidas calóricas, evitar la comida chatarra, aumentar la actividad física, algo que lamentablemente no se ha cumplido. Por ahí también vienen sanciones en delitos informáticos, como robo de identidad, de discriminación, que esto va a tener que llegar al Congreso Federal, y hay que señalar que tiene pocas posibilidades de salir, porque pues los diputados federales y los senadores tienen muchos temas en los cuales pensar. Definitivamente, y de luego también queremos referirnos a algo que expresó un especialista, experto, Oscar Diego Bautista, es investigador de la Universidad, el Centro de Investigaciones de Política Social y Humanista, dice que en el país no se ven propósitos serios, firmes, de las autoridades, propósitos institucionales para combatir la corrupción, que la corrupción, pues, con todo y que es un cáncer que da todo el mundo, pero el problema aquí no se castiga, en Finlandia se quiere mucha corrupción, la batieron con voluntad política. Sí, él ha sido siempre muy crítico, ha sido invitado a diferentes conferencias, también escribe, hace colaboraciones, y, bueno, ha planteado que se requiere todo un sistema para lograr erradicar la corrupción en el servicio público, que, pues, lamentablemente todo lo que ha planteado no se ha llevado a la práctica, y las críticas que hace, pues, son bastante argumentadas, lamentablemente la corrupción sigue en todos lados. Sí, claro, y en el mismo tema de la universidad, esta es una cuestión muy positiva para los padres de familia, el rector anunció que a pesar de los problemas económicos, a pesar de la crisis y las dificultades que tiene la propia universidad, porque no le dan los subsidios necesarios, se va a mantener el programa de beca inalterable, y esto beneficia a 58 mil alumnos en diferentes modalidades de beca, y esto es bueno porque la verdad que muchos, muchos de esos mil alumnos solamente pueden estudiar con beca, y en la universidad pública. Y es una realidad que, bueno, evidentemente tiene que generar mayores apoyos a la universidad, que es la que puede dar mayores respaldos a estos chicos para que se mantengan, para que no dejen una carrera trunca, dejen sus estudios, por falta de recursos, que eso la verdad ya es imperdonable, ¿no? Las becas son un gran apoyo, la universidad ha trabajado en esto. Hace tiempo hubo reclamos de que al parecer se quería bajar, parece por ahí que ya la universidad dijo que no van a disminuir los recursos, y es lo ideal, pero también, pues, esto depende del gobierno, depende también de los recursos que le asignen, porque finalmente la universidad no es autosuficiente. Sí, aquí ya hablábamos que sale más caro mantener a un preso en las cárceles que darle beca a un alumno universitario. Sí, así que, bueno, es una exigencia y es una obligación también de los representantes populares y de los gobiernos estar apoyando a las universidades. Así es. Es una real inversión. Vamos a otro corte y regresamos.